Bueno, obras de la ley, ergo nomu, así se dice, obras de la ley, nomu es caso posesivo y ergo es la obra. El punto de partida de esto es Gálatas 2.16, en Gálatas 2.16 dice así, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe, en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Estas obras de la ley, en una perspectiva, tienen mucho, mucho que decir. ¿Qué es lo que las obras de la ley? ¿Qué es lo que en Gálatas, más que todo, se está hablando de las obras de la ley? Sí, el 11.14 es así, por bien, el relato que viene, y aún yo me fuera hasta más adelante, porque si usted empieza en capítulo 2, dice, 14 años después subí de nuevo, 2.1, de Gálatas, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Fue en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos con dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y Pablo empieza a introducir este problema que había en Gálatas, acerca de la circuncisión, y viene en el 11, pero aquí encontramos otro problema. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse, a separarse de los gentiles, por temor de los partideros de la circuncisión. Circuncisión. Están hablando de comer y circuncidarse. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces, están hablando de dos problemas, y después Pablo habla de guardar las fechas y guardar las fiestas. Exactamente, y por eso este problema es bien del tiempo nosotros, porque muchos evangélicos quieren guardar las fiestas judías, muchos evangélicos quieren guardar la dieta judía, y aquí voy a confesar algo, yo lo único que no como es cerdo. ¿Pero por qué? Porque mi papá me acostumbró a no comer cerdo, yo crecí no comiendo cerdo, y ahora cuando como cerdo me da un sabor feo. Tengo también por lo que respecta a los judíos que tengo yo, pero no como cerdo porque sea algo que yo me quiero purificar, o quiero ser diferente a la gente, simplemente ya no es mi costumbre comer cerdo. Como salvadoreño no como melón, no como sandía, y muchos me dicen, ¿usted es salvadoreño o no? Sí, soy salvadoreño, pero no como las cosas también típicas salvadoreñas a veces, porque no crecí allá, pero cerdo no como, no paso cerdo. Pero muchos lo hacen para, muchos no quieren comer cerdo, muchos no quieren guardar la dieta judía, porque quieren sentirse judíos. Ese es el problema que estamos viendo ahí. El 2.14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vives como si fueras, como si no lo fueras, ¿por qué obligas a gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, sin embargo, al reconocer, bueno, pero dice, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, y esto es vivir como un judío, era una forma de abrazar la ley. Mucha gente ahora le gusta vivir como judío, le gusta hacer las fiestas, le gusta hacer todo eso, y eso es el problema que encontramos el día de hoy. No tenemos nosotros por qué hacer esto. Y Pablo les dice que los gálatas gentiles no caigan en eso. Y si pudiéramos leer más en detalle todo esto, podríamos ver que Pablo aún les dice que se volvieron, se volvieron a, ¿cómo se llama?, a obras muertas. Pero, en fin, ¿qué es lo que tenemos que mantener? Los judíos de Galacia, por lo visto, por lo que está haciendo Pablo, y esto lo dice Dan, eso es lo que lo tengo que mencionar, lo dice Dan en su libro, The New Perspective on Paul, por D.G. Dan, ¿dónde está? Aquí está abajo, ahí está, D.G. Dan, The New Perspective on Paul, es la Revised Edition. Este, él fue el primero que hizo un, Dan fue el primero que hizo un gran ensayo sobre la nueva perspectiva de Pablo, aunque Antti Wright fue el que hizo la, el que dijo eso como principal, como originario en 1977. Lo que, lo que Matera dice, y este es otro comentarista, es que, eso es lo que acabo de decir, que el problema en Galacia era que los, que los gentiles querían, querían ellos vivir como judíos, querían vestirse como judíos, querían guardar la ley como judíos, y ese, ese fue el problema de ellos, que si no se circuncidan, decían los de, los de Jacobo, no podían ser justificados, no podían ser salvos, y eso es lo que hacía de que no comieran en la mesa también. Estamos hablando de lo que dije la vez pasada, que también justificación quiere decir, ¿con quién tengo, con quién puedo yo comer? Que los judíos decían, estos no están circuncidados, estos no, estos no tienen, no guardan la ley, la ley dietética judía, por lo tanto no pueden ser parte de la mesa, pues eso es lo que está hablando ahí, de que, pues solía comer con los gentiles, dice el 12, y por lo tanto, cuando llegaban aquellos que demandaban, que los gentiles tenían que ser, circuncidados, y tenían que guardar la ley, la ley dietética judía, él se apartaba, quiere decir que, no se está diciendo de que, se es justificado por fe, no quiere decir que uno recibe el perdón de los pecados, pero también, estamos viendo en el texto, de que también quiere decir, justificado por fe, quién se va a sentar a la mesa, quién tiene parte de la Santa Cena, ese es el meollo de Pablo, pero usted me pudiera decir, y qué pasa con 3.10, dice, todos los que viven por la ley, que demanda la, todos los que viven por las obras, que demanda la ley, están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practica, fielmente, todo, todo lo que está escrito, en el libro de la ley, entonces, la crítica, no es perfecta de Pablo, es que, como Dan, dice que, son 3 cosas, que en Gálatas, vemos que se refiere a la ley, que la ley, es la sinconcisión, la ley dietética, y el guardar, las fiestas, y los días, en este caso, sería guardar el sábado, y guardar también, Pentecostés, Sukkot, Shebaot, y etcétera, etcétera, las otras cosas, que se tienen que guardar, durante el año judío, tenemos que ver, que Pablo, está hablando de este tema, específicamente, que es lo que él habla, mire, vamos a ver, 417, que es lo que dicen 417, Pablo, en esto se demuestra mucho interés, por ganárselo a ustedes, no, esos que muestran mucho interés, por ganárselo a ustedes, no habrían buenas intenciones, los que quieren, es alejarlo de nosotros, para que ustedes entren a ellos, es bien demostrar interés, con tal de que, ese interés, sea bien intencionado, y constante, y que no se manifieste, solo cuando yo estoy, con ustedes, queridos hijos, por quien vuelva a sufrir, dolor de parto, hasta que Cristo, se aflame en ustedes, como quisiera que ahora, con ustedes, y hablarles de otra manera, pero lo que, lo que están haciendo, me tiene perplejo, y que es lo que estaban haciendo, estaban queriendo, volver a las obras de la ley, querían, de nuevo, volver, volver a la esclavitud, dice, pero antes de eso, bueno, en el 5.1 dice, Cristo nos libertó, para que íbamos en libertad, por lo tanto, manténgase firme, y no se sometan nuevamente, al yugo de esclavitud, y cuál es la esclavitud, la ley, escuchen bien, yo Pablo, les digo, que si se hacen circuncidar, Cristo no le servirá de nada, y muchas personas ahora, me acuerdo de que Diamond decía eso, de que hay unos que habían predicando, que no están circuncidados, y él hacía gran alarde, de que alguien estaba circuncidado, no, Pablo dice eso, de nuevo declaro, que todo el que se hace circuncidar, está obligado a practicar la ley, aquellos que entre ustedes, que tratan de ser justificados, por la ley, han roto con Cristo, y que es la justificación, por ley aquí, entonces, en Pablo, en este pasaje, en especial, es que se querían justificar, por la ley, querían guardar la ley, refiriéndose a la circuncisión, nosotros, en cambio, dice, dice, aquellos que entre ustedes, se tratan de ser justificados, por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia, nosotros, que con Cristo, nosotros, en cambio, por obra del Espíritu, y mediante la fe, aguardamos con ansia, la justicia, que es nuestra esperanza, en Cristo Jesús, nada vale estar, o no estar circuncidados, lo que vale, es la fe, que actúa, mediante el amor, y por eso, cuando Daimon, y otras personas, también se ponen, es que yo estoy circuncidado, eso es lo que más a mí, judío, verdaderamente, Pablo dice, se han hecho, se han maldecido ellos mismos, se han caído de la gracia, y, ya no tienen, a Cristo con ellos, porque están dependiendo, yo dependo, que soy judío, no, por la circuncisión, y si leemos el capítulo 3, y 4, de Gálatas, Pablo, ahí hace un gran argumento, de que no somos hijos de Agar, que se identifica, aquellos que están circuncidados, en el prepucio, sino que somos hijos, de Sara, aquellos que tenemos, la verdadera circuncisión, que es en el espíritu, y eso lo vamos a ver después, en Filipenses, ustedes están corriendo bien, o quien les, ustedes estaban corriendo bien, o quien les estorbó, a que dejaron de obedecer a la verdad, tal instigación, no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado, un poco de levadura, fermenta toda la masa, yo por mi parte, confío en el Señor, que ustedes, no pensarán de otra manera, el que los está perturbando, será castigado, sea quien sea, hermanos, si es verdad, que yo todavía, predico la circuncisión, porque se me persigue, porque se me sigue persiguiendo, Pablo, está hablando, solo de circuncisión, acerca de la ley, en Gálatas, es muy interesante esto, si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto, ojalá que esos instigadores, acabaran por mutilarse del todo, o sea, que no solamente cortarse el propusio, sino que mutilarse, hacerse pedazos, ellos mismos, entonces, y de ahí, en el capítulo 6, del 11, de nuevo, toma este punto, después de que habló, Pablo, todo esto, de esto, de esto, de que somos hijos de Sara, de que no somos esclavos, después que habla de los frutos, que es lo que dice Pablo, miren, que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes, lo que tratan de obligar a ustedes, a circuncidarse, una vez más, esta es la ley, la ley de vuelta, lo hacen únicamente, para dar una buena impresión, acuérdense lo que les acabo de decir, está circuncidado, entonces, el judío, eso no tiene nada que ver ahora, no tiene nada que ver, mis hermanos, y evitar ser perseguidos, por causa de la cruz de Cristo, y por qué perseguidos, porque recordemos, que el cristianismo, al principio, en los primeros siglos, en los primeros décadas, era una religión, era una secta, dentro del cristianismo, y esto suena, del judaísmo, esto suena feo, pero los primeros, hasta el año 100, 100, 110, o 98, muchos dicen 98, el cristianismo, era una secta, dentro del judaísmo, por lo tanto, no era requerida, que adorara al César, pero una vez, que los judíos, dijeron que no, y el renguero romano, se dio cuenta, de que no era una secta, dentro del judaísmo, fueron echados, y entonces, fueron perseguidos, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ni siquiera, esos que están circuncidados, obedecen la ley, lo que pasa, es que quieren obligarlos, a circuncidarse, para luego jactarse, de la señal, que ustedes llevarían al cuerpo, en cuanto a mí, jamás, se me ocurre jactarme, en otra cosa, sino de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo, para nada cuenta, estar o no estar circuncidados, lo que importa, es ser parte, de una nueva creación, paz, y misericordia, desciende, sobre los que siguen, esta norma, y sobre el Israel de Dios, y cuál es el Israel de Dios, que ha venido Pablo, argumentando, quién es el verdadero Israel, no los hijos de Agar, en el capítulo, en el capítulo, cuatro, no son los hijos, no son los hijos de Agar, los que son Israel, los verdaderos hijos, sino que son los hijos, de la promesa, que son los que creemos, por fe, en Jesús, en el Mesías, somos los hijos de la fe, así como fue Isaac, entonces, qué es las obras de la ley, dentro de esto, y para terminar, Cruz, porque estoy poniendo los libros, porque no voy a tener tiempo, porque ahora es noche, en Australia, y tengo que subir este video, y no quiero estar editando tanto, Colin Cruz, es australiano, es anglicano, australiano, Paul, en The Law, en Justification, en la página 79, nos habla de ciertas cosas, que son bien interesantes, dice esto, bueno, perdón, lo dice, primero voy a decir esto yo, primero, la reforma, la reforma dice que la obra de la ley, es toda la ley, así como dice la Biblia, pero Pablo está diciéndole eso, también Pablo dice eso, y se refiere eso a la circuncisión, 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 y en otro pasaje, habla acerca de, de estar observando el tiempo, cuando habla de que el tiempo, veamos lo que también habla en 4.8, dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años? Temo por ustedes que tal vez, me haya, me haya estado esforzando en vano, o sea que, son tres, son tres cosas que habla aquí, habla de la, de la circuncisión, habla de la, de las leyes dietéticas, y habla de guardar las, las épocas, los años, son las tres cosas que, dentro del judaísmo, del segundo templo, del primer siglo, eso los diferenciaba, a ellos de todo, de todo el mundo, entonces, cuando habla, lo que vemos que, que es la, la primera opción es que, que todo, de que todas las leyes son, parte de, son los que se condena, y Pablo dice que, la, la, la posición reformada es que, todo, que todo son los que, que todo lo de la ley, toda la ley tiene que ser puesta, si no, para, para tratar de justificarse, segundo, es lo que le estoy diciendo, solo las leyes dietéticas, de circuncisión, y, y las que marcan, la, la, las estaciones, o el sábado, son lo que Pablo está peleando acá, que, yo creo que, leyendo la carta a Gálatas, es más, es más probable, pero Cruz dice, o otra, o otra, otra, como se llama, otra opción, dice, que, 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 que lo que Pablo está hablando, es que aquellos que creen que, al hacer todo lo que la ley requiere, era necesario para justificarse, o sea, que, los que creían, tenemos que hacer todo, no necesariamente, porque sabían que no lo podían hacer, pero, los que creían, que tenían que hacer todo lo que la ley decía, para poder ser salvo, una cosa es esta, mis hermanos, y Cruz, y muchos dicen ahora, que el problema, y Cruz es un conservador, él está en el campo reformado conservador, pero Cruz, por empezar, no voy a decir otros, pero por empezar, Cruz, es uno de los, y bueno, Michael Baird, también, Michael Baird, es uno de los que, de los, es uno de los muchos, que dicen ahora, de que el judaísmo, del segundo templo, ha sido malinterpretado, desde que, desde que Lutero, se creyó, que el judaísmo, el segundo templo, era como el catolicismo romano, de que, de que, los judíos pensaban, como los romanos piensan, los católicos romanos, piensan hasta el día de hoy, pero especialmente, en los tiempos medievales, de que tenían que hacer buenas obras, para ganar méritos con Dios, en el judaísmo, del segundo templo, se encuentra eso, pero es lo mínimo, que se encuentra, la mayoría de los judíos, era por gracia, que tenían que ser salvos, pero por gracia, de quien, eso es lo que pasa, entonces, vino Cristo, entonces, Pablo hace el énfasis, que es por gracia, que recibimos en Cristo, así que, eso es lo que, es las obras de la ley, dentro de, de Pablo, este argumento, que la nueva perspectiva de Pablo, está luchando, esto es algo, es un brachazo, que les estoy dando, mis hermanos y mis hermanas, es una introducción, quizás para que usted pueda leer más, para que usted pueda, se interese del tema, y espero que esto le ayude, la próxima semana, vamos a hablar acerca, la conversión de Pablo, si Pablo fue convertido, o llamado, y siempre tiene que ver, con el judaísmo, porque si Pablo se convirtió, entonces dejó el judaísmo atrás, pero si Pablo fue llamado, entonces Pablo se ve más bien, como un judío, que está llevando el mensaje judío, a un mundo gentil, que Dios les bendiga, y espero que estas cosas, les estén enseñando, y edificando, a su conocimiento bílico.